Muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación por estar aquí acompañándonos en esta jornada y, a su vez, a la dirección del Colegio El Rubial, que es donde nos encontramos ahora mismo, por recibirnos, para realizar la habitual visita de la puesta en marcha en cuanto a limpieza y desinfección, se refiere, de los colegios del municipio, de cara al inicio de curso escolar que tendrá lugar el 9 de septiembre. En lo que a limpieza de interiores se refiere, en la parte de los colegios, la limpieza se realiza en dos fases distintas. En primer lugar, está la parte de limpieza más profunda, tanto de aulas, paredes, pasillos, zonas comunes, mobiliario escolar, juegos infantiles, etc., que se realiza durante el periodo vacacional, cuando los niños no están en el colegio. Y, por otro lado, la visita que nos encontramos ahora mismo, la limpieza que se hace de cara a la puesta en marcha del inicio de curso, que se realiza la última semana con la preparación, toda la puesta en marcha de las zonas comunes, de la adecuación de todas las estancias del colegio. Y se termina la limpieza completamente. Y eso se complementa con los servicios de jardinería, de limpieza, barrido, de los patios y pistas deportivas del colegio. Además de meter una fumigación que se hará de cara al fin de semana, para que los niños y niñas entren al colegio el lunes de la manera más óptima y en perfectas condiciones. Nada más, solamente desearles desde el ayuntamiento, tanto a niños y niñas como a docentes, que el inicio de curso y el resto del año escolar sea lo más satisfactorio posible. Muchas gracias. ¡Gracias!